Campesinos y militares colombianos se aprovisionan para una misión, erradicar plantaciones ilegales de coca en la municipalidad de Yali. Los soldados se encargan de la seguridad mientras los campesinos realizan la tarea. Según las autoridades locales, más de 100 hectáreas de plantaciones han sido destruidas en los últimos tres meses. En el operativo de este miércoles, los soldados destruyeron también un pequeño laboratorio de pasta a base de cocaína. Según la ONU, Colombia es el segundo productor de hoja de coca en el mundo después de Perú. En Colombia hay 48.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, base de la cocaína. La mayoría de estos sembradíos se concentran en los departamentos de Nariño, Putumayo y la región de Catatumbo, bastiones tradicionales de las FARC. La guerrilla y el gobierno llevan adelante desde 2012 diálogos en la Habana para poner fin al conflicto armado. En el marco de esas negociaciones, alcanzaron un acuerdo sobre drogas que establece la sustitución consensuada de los cultivos ilícitos y la erradicación forzosa solo en caso de campesinos que se nieguen al cambio.